Y dice, la provincia de Villa Clara muestra desempeño notable en el actual ciclo olímpico al obtener cinco medallas en la Olimpíada Iberoamericana, pero de informática, no de deportes, y dos preseas de plata en la Centroamericana de Matemáticas, así como en la Tercera Olimpíada Panamericana Femenina de esa misma asignatura. Sin duda es una gran noticia. Y esos resultados hablan de la labor del Centro de Entrenamiento perteneciente al IPBC Ernesto Guevara, que durante tres años consecutivos mantiene el primer lugar en concursos nacionales. Nuevamente, la asignatura de informática pone en alto el nombre de Cuba y de Villa Clara en la Olimpíada Iberoamericana de esta disciplina, realizada en el mes de julio de manera online y con sede en Perú. Este curso 22-23 hemos cosechado más frutos de los anteriormente. En este ciclo olímpico, como que empezó desde el 15 de mayo, con una cantidad, con 30 estudiantes en la preselección nacional, la representación que ha tenido hoy Villa Clara para Cuba es satisfactoria. Ya informática, en su primera etapa, de seis estudiantes que presentó a la Olimpiada Iberoamericana de informática, tiene cinco medallas, incluyendo una mención honorífica de los estudiantes. En la asignatura de matemática, bueno, ya a Dalí Oliver Ballestero, el salvador en la Centroamericana tuvo medalla de plata y en la Olimpiada Femenina de Matemática también tuvo medalla de plata en un rango de 15 días. De los seis competidores villaclareños que participaron en el certamen de informática, uno obtuvo medalla de plata, tres lograron bronce y uno se alzó con mención honorífica. Resultado que habla del esfuerzo y preparación de estos estudiantes y su entrenador, este último con una meritoria trayectoria. En la Iberoamericana tuvimos una prueba de una buena dificultad. La prueba consistió de cuatro problemas a resolver en cinco horas y, bueno, fue un desafío bastante interesante. La competencia tiene cinco horas, tú deberías dedicarle un poco de tiempo a todos los problemas. Yo le dediqué todo el tiempo a un problema y no hice el problema fácil de la competencia. Es matemática fácil, en vez de hacer los cálculos a mano, la computadora los hace. Lo que tienes es que decirle que haga algo. Ha sido mucho sacrificio de mi parte, no solo de mi parte, también del entrenador, de la directora, de parte de todo el mundo. Ha sido mucho sacrificio para eso, para poder lograr lo que se logró. Realmente sin Fran nosotros nunca hubiéramos comenzado en este mundo de la informática, gracias a él es que incursionamos. Y él siempre nos ha apoyado, nos enseña, nos pone problemas para superarnos. Estos tres años en el centro de entrenamiento me ha aportado mucho porque me ha preparado para la carrera y para el futuro de mi vida. Para estos jóvenes talentos apasionados por el mundo de los algoritmos y los números, el periodo vacacional es también una etapa de preparación intensiva para escalar a peldaños superiores en el conocimiento. Marcos Escandó y Camilo Triana medirán sus habilidades en la Olimpiada Internacional de Informática, con sede en Hungría el 28 de agosto. Mientras sus dos compañeros ingresarán el 4 de septiembre a la Casa de Altos Estudios a la carrera de Ciencias de la Computación. Belkis Vidal para el Canal Cubano de Noticias.